Tened en cuenta, nosotros hemos hecho un trabajo estos meses por el tema de las residencias médicas. Paulatinamente en los últimos años ha ido bajando la cantidad de cargos que se cubren en residencias médicas. El año pasado se cubrieron el 60% de los cargos. Nos quedan cargos libres en pediatría, ginecología, en neurología. Entonces, cada vez tenemos menos especialistas. Esto sin desmenospreciar a nadie, por supuesto, Pedro va mediocrizando la salud como se ve la salud hoy, que cada vez es más especializada y subespecializada. Entonces, estamos trabajando con las residencias, haciendo encuestas. ¿Cuál es el efecto motivador que nosotros tenemos que llevar a los estudiantes de sexto año, de los últimos años de la carrera de medicina, para lograr que se queden en San Juan, cumplan una residencia? No solamente lo económico. Son cuatro años de preparación posterior después de siete años de carrera. Sí, sí, sí. Y la beca de residencias que la paga Nación, o la pagaba, no sé. La mitad, paga una parte, ya hemos superado ahora lo que paga Nación, y nosotros estamos casi al límite, con el aumento que se hizo en enero de los residentes, casi al límite de llegar a un cargo inicial de grado de carrera asistencial. Entonces, es el tope, es el techo que nos ponen. Claro, claro, están ahí. Y respecto a esto, ministro, ya lo liberamos. Recuerdo haber hablado con el gobernador Orrego. Una de las políticas de Estado que iba a tener continuidad era la posibilidad de abrir la carrera de medicina por esto que estamos hablando en la Universidad Nacional de San Juan. ¿Es un tema que se ha seguido conversando a nivel de Estado? Nosotros hemos tenido reuniones con ellos. Ya decidieron este año no comenzar por una cuestión económica. Es de público conocimiento la crisis que están viviendo las universidades, que ahora han comenzado porque, bueno, tuvieron un refuerzo presupuestario, pero no están dadas las condiciones económicas según la universidad para comenzar con la carrera de medicina en esta tarde. Lo cual es una lástima porque necesitamos. Si la Universidad Católica aumentó en su facultad de medicina en este año de 60 a 100 los cupos, eso teniendo en cuenta... Hay un crecimiento poblacional. Además del crecimiento poblacional, están aquellos médicos que no quieren insertarse en el sistema público. Entonces, habría que aumentar. Así que, en ese sentido, una buena medida, aumentar de 60 a 100 el cupo en la Universidad Católica. Bueno, esperemos que tengamos más médicos. Huelgan las aclaraciones de la necesidad que tenemos.